¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Uy! ¡Le estamos ganando! ¡There vienen más! ¡Tenemos que irnos Aileen! Ay, sí, sí, es tu papi Ay, no, estamos acorralados Hay que pelear contra ellos Voy a ponerle una planta Para que nos defienda Ay, sí, es cierto papito De debemos que pone una planta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos mi nueva sobrina Valentina y yo Usando del agua Mientras que los otros niños están Divirtiéndose Ailín, Barbarita Y Tomás Miguel ¿Cómo estás Valentina? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí Estamos bien contentos De que no hayan venido los Los zombies Están viniendo ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, mira para allá! ¡Los zombies! ¡Vente, vámonos, porque hay vienen los zombies! ¡Ay, mira los zombies! ¡Ay! ¡Los zombies! ¡Los zombies! ¡No! ¡Ay, para donde le damos! ¡Ay, está bien grande ese zombie! ¡Vento para atrás! ¡Vamos para atrás! ¡Ay, para donde le damos! ¡Ya sé! ¡Hay que ponerles una planta! ¿Está bien? ¿Sí? Mira Espérame Con esta mano ¡Ya sé! Hay que ponerle una planta Primero un planto Mira Mira Una, dos, tres ¡Ese! Ahora hay que ponerle la planta ¡Eso! ¡Pónsela! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora vamos a lanzársela ¡Uy! Creo que realmente lo hicimos enojar ¡Vamos! ¡Húrrele! ¡Uy! ¡Viene el zombi detrás de nosotros! ¡Échale agua! ¡Ay! ¡Qué miedo! Vamos a hacer un último intento con la planta ¿Uno? Una, dos, tres ¡Échale! ¡Eso! ¡Ahí va la planta! ¡Sí! ¡Le va a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Persíguelo planta! ¡Ganamos! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Me viene persiguiendo ese zombi! ¡Tengo que... ¡Tengo que encontrar una parte donde esconderme! ¡O donde ponerme muy a la vista para que no me vea! ¡Sin que esté yo escondido! ¡Mmm! 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 ¡Qué difícil está esto! ¡Mmm! ¡Ay! Estoy a mero arriba de esta escultura Seguramente aquí no me va a encontrar ese zombi vaquero No me escucha No me oye, no me ve ¡Ah, sí! Gracias Ya me vio, ya me escuchó Me escapé de ese zombi ¡El zombi vaquero! ¡Ay, que me está dando muchos disparos ese zombi! Papito, ¿de qué te está comiendo, papito? Ailín, me estoy escondiendo de el zombi vaquero Papito, a menos te puedo ayudar a atrapar el zombi vaquero ¿En serio tú me puedes ayudar? ¿A atrapar al zombi vaquero? Sí Nada más que hay que escondernos bien porque... ¡Míralo! ¡Ahí viene! Y nos está disparando el zombi vaquero ¡El zombi vaquero! ¡Ahí está pasando! ¡El zombi vaquero! ¡El zombi vaquero! ¿Qué pasó? ¡Ah, esa es muy buena idea! Vamos a intentarlo Pero... ¡Shh! ¡Shh! Cuenta la historia de un zombi del oeste Él es el zombi vaquero ¡Yijay! Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero Esta es la historia de un vaquero Esta es la historia de un vaquero Era muy hábil un pistolero Nadie es rival para su rapidez Pero un día alguien le hizo un agujero Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero El doctor Zombo se lo encontró Y en un muerto vivo lo convirtió Una vez más el terror sembró Y a todas las plantas las asustó Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero Correr todos los que se acercan El zombi vaquero No les vaya a disparar El zombi vaquero Un día el vaquero se descuidó Y el cactus de espinas lo envolvió Muy adolorido el vaquero dejó Y no podrá sentarse más El zombi vaquero El zombi vaquero El zombi vaquero El zombi vaquero Ese plan de él no estaba muy bueno Cuando me dijo Papá Tú vas a hacer la carnada 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 Y yo le dije Ok está muy bien Pero tengo que esconderme Para guiar a ese zombi vaquero A una trampa No les vaya a disparar El zombi vaquero Seguimos En vous No les vaya a disparar No les vaya a disparar La torre No les vaya a disparar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!